El sur de Francia, y sobre todo el valle del río Loira, es conocido por la ruta de sus grandes castillos y fortalezas que se construyeron en la época en que los reyes y duques preferían esta hermosa zona de Francia que la ciudad de París. Pero esta región del sur de Francia también ha conservado la riqueza de épocas anteriores, desde la edad de bronce con dólmenes y torreones de la edad media hasta un impresionante patrimonio religioso. La ruta de los castillos de Loira en Francia combina un ritmo de vida pausado, un clima templado, vinos suaves y la amabilidad de sus habitantes. Chenonceau es probablemente el castillo más popular del valle de Loira y está considerado como el más hermoso de los castillos del sur de Francia. Esto no es de extrañar cuando se tiene en cuenta su localización única. Rodeado de jardines formales a lo largo de los siglos, este edificio renacentista se transformó de una mansión construida sobre los planes de un palacio veneciano en un castillo mediante la adición de dos galerías. Creación del extravagante Francisco I, el castillo comenzó como una fortaleza. En 1519 se demolió el edificio original y se inició Chambord, con un diseño probablemente inspirado en la arquitectura medieval francesa tradicional, combinada con elementos tomados del renacimiento italiano. Para el siglo XVII, el castillo de Chambord comprendía 440 habitaciones y tenía más de 300 chimeneas y docenas de escaleras. Hogar de los reyes Luis XII, Francisco I y Enrique III, ningún otro de los castillos de Loira tiene una historia tan sensacional de engaños en la corte. Culminó con el apuñalamiento por orden del rey Enrique III de Francia, del ambicioso duque de Guisa, líder de la formidable Santa Liga Católica. Este macabro evento, que tuvo lugar en la propia alcoba del rey, marcó el final de la importancia política del castillo. La pequeña y bulliciosa ciudad de Ambois, en el sur de Francia, es famosa por su castillo y por ser el último hogar de Leonardo da Vinci. Si bien gran parte ha sido destruido, todavía es posible ver el esplendor que prevaleció cuando primero Carlos VIII, luego Francisco I de Francia y más tarde Enrique II y Catalina de Medici, trajeron el amor italiano por el lujo y la elegancia a la corte francesa. Esta elegante casa solariega, de aspecto renacentista, en un lugar en las afueras de Ambois, fue el último hogar de Leonardo da Vinci. En 1516, el rey Francisco atrajo a Leonardo a la corte real de Ambois, y lo instaló en Lecló Luché, donde vivió hasta su muerte en 1519. Dentro de la casa, el dormitorio de Da Vinci, la sala de recepción, el estudio, la cocina y una pequeña capilla construida para Ana de Bretaña por Carlos VIII, están abiertos al público. Con sus altas torres y sus profundos fosos, Sully-sur-Loire es un gran ejemplo de fortaleza medieval. Fue construido a finales del siglo XIV en un lugar que ofrecía un raro cruce del río Loira. Maximilien de Betún fue el primer duque de Sully y fue el principal responsable de su restauración. Chaumont, ubicado en una colina boscosa sobre Loira, parece una de tantas fantasías sobre castillos feudales. Sus altas torres blancas, construidas entre 1466 y 1510, nunca fueron probadas en batalla y se han mantenido en perfectas condiciones. Hoy por hoy, Chaumont se ha convertido en el Centro de Artes y Naturaleza, encargando obras importantes de artistas contemporáneos en sus jardines. Asail-le-Rideau es uno de los castillos más populares de Francia. Su elegante silueta y fachadas ricamente decoradas se reflejan en las tranquilas aguas de su lago, que alguna vez fue un foso medieval. El arquitecto tomó los elementos defensivos de una época anterior, más guerrera, y los transformó en encantadores elementos ornamentales. El Château de Cheverny es otro de los castillos de Loira que se encuentra en bastante buen estado de conservación. La familia Tattinger, propietaria del prestigioso Champagne Tattinger, vive en el castillo y se ha encargado de mantenerlo en perfectas condiciones. El interior del palacio es particularmente impresionante y muchas de las habitaciones están amuebladas con piezas de arte y muebles originales del siglo XVII. En el corazón de Solón, a 18 kilómetros al sur de Oleán, se encuentra un castillo familiar del siglo XVII que ha existido como residencia privada durante más de 350 años. Del sótano al ático, del sótano al granero, con su exposición de juguetes antiguos, sin olvidar los establos, descubrirás un castillo de Loira único en su tipo. Con 15 habitaciones decoradas de forma diferente en cada una de sus tres plantas. Villandrí es más famoso por sus magníficos jardines desde que fue comprado en 1906 por la familia Carvallo. El jardín se distribuye en tres niveles, el jardín solar y el jardín acuático en el nivel más alto, un jardín de flores al mismo nivel del castillo, y debajo, la huerta ornamental más grande del mundo. Con sus innumerables torres puntiagudas que brillan blancas contra los árboles sombríos del bosque aledaño, se dice que el hermoso Chateau de Husset inspiró al autor francés del siglo XVII, Charles Perrault, a escribir el cuento de hadas La Bella Durmiente. Cuando entras en la ciudad de Lange, inmediatamente te sorprende la absurda posición de su castillo, justo en medio del centro de la ciudad. Si bien el exterior del edificio es fuerte y parecido a una fortaleza, la fachada interna está más influenciada por el renacimiento, lo que le da una apariencia más de un castillo tradicional. El castillo de Montresor fue comprado a mediados del siglo XIX por el conde Brannicki, un financiero polaco. Actualmente, la decoración permanece prácticamente inalterada y las habitaciones, con sus cabezas de ciervos y lobos montadas en paneles oscuros, conservan un aire de algún lugar centroeuropeo. El Chateau de Chinon se alza sobre un acantilado dorado sobre el río Vienne. Debajo, las viejas calles torcidas de la ciudad resuenan con la historia. Juana de Arco, cansada de viajar, llegó a esta ciudad el 6 de marzo de 1429. Fue aquí donde comenzó su transformación de campesina a Santa Guerrera. El Valle de Loira es una región de Francia rica en historia y tradición, con una variedad de castillos, lugares para visitar y cosas que ver. Desde los grandes castillos y fortalezas de la Edad Media hasta las casas solariegas y palacios renacentistas, hay mucho por descubrir en una visita a esta hermosa parte de Francia.